El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el apoyo de su gobierno al desarrollo del béisbol, la caminata y el boxeo con un programa que tendrá un presupuesto de 500 millones de pesos. Según el jefe del Ejecutivo, la partida presupuestaria se añade a la que se contempla para los deportes en general. Servirá para crear academias de béisbol, fomentar la práctica de la marcha y estimular el desarrollo del pugilismo en los barrios. López Obrador fue un buen jardinero central de béisbol en sus años jóvenes y aún a sus 65 años a veces se le ve en ligas de veteranos en las que suele pregonar su buen rendimiento ofensivo por encima de .300 a pesar de su edad. El polémico luchador de las artes marciales mixtas, Conor McGregor, anunció su retiro en sus redes sociales y esta es la segunda vez que lo hace después de tres años de haberlo anunciado por primera vez. Algunos de sus seguidores de la MMA se han mostrado incrédulos luego que la estrella ya había informado de su retiro por primera vez en abril de 2016. Apodado de Notorious, el irlandés fue campeón de la UFC en el peso pluma en 2015 y 2016 y de los ligeros de 2016 a 2018, convirtiéndose en el primero en ostentar el título en dos categorías diferentes. Con un récord total de 21 victorias y cuatro tropiezos, McGregor peleó por última vez en octubre pasado en UFC 229 en Las Vegas. Con la intención de que Atlético de Madrid refuerce su elenco y regresa a los primeros planos, las altas esferas del club han puesto manos a la obra para concretar diversos fichajes previo al arranque de la siguiente temporada. En ese sentido y de acuerdo con Diario Marca, Diego Simeone, técnico Colchonero convenció a Héctor Herrera para que se incorpore a las filas rojiblancas. Incluso la citada cuenta se veró que HH firmará un acuerdo por los próximos cinco años. Cabe señalar que el mexicano tenía varias ofertas provenientes sobre todo de la Serie A, por ende la urgencia de Simeone de cerrar la negociación cuanto antes.